Nuevamente nos convocan las mujeres desde Ciudad Humana, N. Comedios, AM1220 y esta vez porque tenemos que empoderarlas. Nos llamó muchísimo la atención el Día Internacional de la Mujer cuando se hablaba del techo de cristal para el salario, para la mujer, igual puesto, igual salario, uno creía que era natural, que era lo normal y sin embargo veíamos que estaba muy por debajo de ese techo, de esa igualdad. Por eso invitamos a la Fundación Media Pila, a Belén Murphy Figueroa, la directora, a Mariana Memoli, la capacitadora, para que nos cuenten de qué se trata, en qué trabajan ellas, ahí en el barrio de Villacrespo, con estos talleres de costura, de trabajo, de formación, de empoderamiento, le dicen ellas, estos desayunos, estas meriendas, en donde las chicas, las mujeres mayores de 18 años van con su problemática, van dentro del marco de vulnerabilidad, a compartir la vida y a formar una red. Esta red es la que le empieza a dar fuerza a la mujer, para primero ella misma tomarse esa conciencia, tomarse esa fuerza que necesita para salir adelante, obviamente por ella y por los demás, pero ella como sujeto de derecho tiene muchas cosas para trabajar. Bueno, trabajan justamente en la prenda de ropa, en el armado, en la costura, pero principalmente en construir el tejido, el tejido interno, el tejido que van a salir a vender o que van a promover, pero principalmente construir la capacitación interna, formarlas en la inserción laboral. Hoy en nuestro país necesitamos gente que se ponga media pila, como la Fundación, al cual agradecemos la visita, los invitamos a ver también el programa con Belén y con Mariana, que la hemos pasado muy bien y nos han contado, gente que sabe, gente que le pone mucha vocación, en Facebook, media pila, en Twitter también, en Instagram, la gran Fundación Media Pila, para estar al lado de la mujer todos los días, todo el año, desde Ciudad Humana, desde Comedios, los invitamos a sumarse a este compromiso por y para la mujer.